Y desde la Perla Tapatía, Jané Guadalupe, la voz angelical Como la luna se enamoró del sol, así me he enamorado yo de ti Toda la vida se me hace poca para estar junto a ti Como mi iPhone sin su cargador, tú eres la música para vivir Tus lindos ojitos tan venides, los quiero para mí No puedo vivir si tus besos ni el calor de tu cuerpo Quiero estar a tu lado pues me estoy muriendo No puedo vivir si tus besos ni el calor de tu cuerpo Quiero estar a tu lado pues me estoy muriendo Y esos ojitos verdes los quiero para mí Besar tu linda boca y verte sonreír Tener tu lindo cuerpo y amarte más y más Decirte que te quiero, que muero si no estás Y esos ojitos verdes los quiero para mí Besar tu linda boca y verte sonreír Tener tu lindo cuerpo y amarte más y más Decirte que te quiero, que muero si no estás Y te seguiré buscando ojitos verdes 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 Que no están a tu lado, pues me estoy muriendo Y esos ojitos verdes los quiero para mí Desear tu linda boca y verte sonreír Tener tu lindo cuerpo y amarte más y más Decirte que te quiero, que muero si no estás Y esos ojitos verdes los quiero para mí Desear tu linda boca y verte sonreír Tener tu lindo cuerpo y amarte más y más Decirte que te quiero, que muero si no estás Y desde la Perla Tapatía, Yané Guadalupe, la voz angelical Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo